Te contamos en 90 segundos las últimas noticias de la Secretaría Jurídica Distrital. Recuerden que este viernes 28 de junio inician las jornadas de liderazgo y gobernanza para las entidades sin ánimo de lucro ESAL. En nuestra primera jornada abordaremos las buenas prácticas de gobierno corporativo. El 28 de junio tendremos la primera sesión de las jornadas de formación y capacitación en liderazgo y gobernanza para las entidades sin ánimo de lucro. En esta primera sesión abordaremos interesantes temáticas en materia de compliance, en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, liderazgo y régimen de cumplimiento de obligaciones en materia fiscal, para la cual los invitamos a que nos acompañen. Para poder inscribirse a participar en este importante evento, los invitamos a que hagan clic aquí en el enlace que se ve en la pantalla. Muchísimas gracias y contamos con ustedes. Y recuerden que se aproxima nuestra rendición de cuentas 2020-2024, en donde la ciudadanía tendrá conocimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027. Reciban un correo del saludo. Desde la Secretaría Jurídica Distrital, en el marco del proceso de rendición de cuentas, guayaremos a cabo un diálogo ciudadano y una audiencia pública, la cual estará enfocada al balance de la gestión 2020-2024. A su vez, dará a conocer los retos que impone el nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. Invitamos a los ciudadanos, partes interesadas, sociedades civiles, academia y cuerpos de abogados que vengan a acompañarnos en este balance de la gestión. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales de YouTube, LinkedIn, Instagram, X y en www.secretariajurídica.gov.co. Te contamos en 90 segundos las últimas noticias de la Secretaría Jurídica Distrital. ¡Suscríbete al canal!